¿Te gusta mi vestido? Te ves muy hermosa. ¿Cuál es la ocasión? Eres tú. Es una disminuida. ¿Qué pasó aquí? García. García. ¿La quemó cuando no volviste? García. ¿Pesú? Wendy. Es la casa de Wendy. Sí. Nuevo cimpín se le ha construido. Lo recuerdo bien. Wendy se sentaba en esa silla. Sí. Sí. Pero no estaba allí. Estaba aquí. Se sentaba allí a surcir calcetines y contar los cuentos. Dormí aquí. Caparita. ¿Tu casa estaba aquí? Sí. Mi pequeño mayor. Su cama canasta. Iba aquí. John. John. Mi daddy. Mi daddy. Mi daddy. Mi daddy. Mi daddy. Mi madre me lo ponía en la cuna para acompañarme. Por favor. Ya fui yo. Ahora recuerdo a mi madre. La recuerdo a mi hija. Sin duda alguna eran las mejores escuelas. Primero era Whitehall, Roma Oxford, y por su gusto, después de graduarse, se preparara para su hueste la más alta tarde del mundo. Y a su tiempo, el niño, la familia y todo eso, igual que su padre, es lo que los mayores quieren para sus hijos. Además, tenía miedo porque no quería crecer, porque los que crecen tienen que morir un día. Así que escandé. Campanita, tú fuiste a salvarme. Me trajiste a la tierra de nunca jamás, me enseñaste a volar. Pero yo todavía era muy pequeño. Extrañaba a mi madre. Y decidí volar hasta mi casa y entrar por la ventana. Pero estaba cerrada. Se había olvidado de mí. ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Gracias!